hola gente aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal la gente me está preguntando cómo se descubre país del objetivo en el juego simulator última y yo voy a enseñar poco a poco estoy en nivel 59 y dice descubrir el país como se hizo descubrir el país tienes que comprar un país para hacer esto no lo vamos a ir donde dice terminal ahí donde dice países sacamos esto perfecto y bajamos el país que tú quieras por ejemplo perú chile colombia turquía brasil méxico de sus gustos bueno a mí bueno de mis gustos estoy buscando el país se llama turquía si estoy buscando de turquía porque turquía tiene buenos paisajes tienen buenos terminales terminales nuevos buenos gráficos algo así en turquía y lo estoy buscando el país turquía ahí está y encontré el país turquía y luego de aquí en turquía para comprarlo ahí tienen que comprar 50 de oro y le creamos en el centro de lo que hay y listo y bueno salimos de todo esto y ya está le damos clic aquí el objetivo igual a y así se descubre el país de bus simulator última y comprando terminales ok comprando el país ok muchísimas gracias por ver y le enseñaré el otro objetivo se dice comprar autobús para comprar autobús ok que dios la bendiga muchísimas gracias y ustedes ya saben cómo descubrir país y nos vemos el próximo vídeo de bus simulator última chao chao